¡Hola señoras! Aquí estoy de vuelta con un nuevo vlog. Estoy estrenando pijama, como podéis ver ya era hora, que va a llegar el calor en el estrenado, y bueno, me dispongo a hacerme los rizos con el rizador sin calor, ¿vale? Ya sabéis que yo soy anti-usar el calor para el pelo, no uso secadores, no uso planchas, no uso nada, siempre lo dejo secar al aire, y bueno, me hacía mucha ilusión usar eso, ¿vale? A ver qué tal. Ahora sí, aquí lo tengo, y a ver si soy capaz de saber cómo va. Y coger esto. Vale, hay que ponerse, o sea, hay que dividirse el pelo en dos secciones, con la raya en medio. Lo voy a tratar de hacer medio bien, a ver qué tal. Vale, o sea, así estaríamos. Yo os juro que me estoy descojonando con esto, ¿vale? Esto va aquí, supuestamente. Yo esto no lo veo, ¿eh? Yo esto no lo veo, en serio os lo digo. Esto lo tengo que coger aquí, que me voy a destrozar medio pelo. Vale, genial, bueno, más o menos, ¿vale? Y ahora tengo que coger esta porción entera. No tengo ni idea, señoras, vamos a dejarlo así, ¿vale? Y sería, es que yo esto no lo veo, o sea, imagino que hay que peinarlo bien. Claro, también podría haber empezado más arriba. Esperad, que no. O sea, cuando una negada para el pelo, señoras, es que ni esto se sabe hacer. O sea, mirad que esto parece lo más fácil del mundo mundial, ¿vale? Pues yo, yo por ser yo, lo hago lo más difícil. El coletero, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser que lo voy a poner así, como he hecho con el otro. O sea, soy Dorothy, pero versión, nadie sabe lo que va a salir de aquí, ¿vale? Madre del amor. Bueno. De verdad, estoy deseando ya verme dentro de unas horas. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vale, señoras, ya estaría. Se supone que ahora hay que quitar esta pieza de aquí arriba, que no sé si hacerlo. Porque entonces se me va a ir todo un poquito a la mierda, creo yo. Pero bueno, vamos a probarlo. No puede ser que me lo meto a clavar el pelo de nuevo. Pues ya estaría, señoras, ¿ok? Vale, vuelvo dentro de unas horitas para que me veáis cómo ha quedado. Bueno, señoras, aquí estoy, ¿vale? Casi tres horas después. O sea, ni de coña aguanto yo las seis horas que pone en el paquete que aguanta. O sea, yo me parece a mí que eso no va a funcionar, porque efectivamente no me lo he dejado de las seis horas que hay que dejarlo. ¿Qué persona, siendo madre y no madre, aguanta seis horas con esto puesto en casa? O sea, es que estoy que me duele hasta el cuello de estar así en el sofá. Así que me lo voy a quitar y si no funciona, pues nada, señoras, que me he gastado cuatro euros en la pinza del pelo de Barbie y los coleteros, ¿vale? Nada, esto hasta aquí. Así que nada, me lo voy a quitar. El pelo está un poco mojado. Yo creo que efectivamente el pelo tendría que estar seco, ¿vale? Y bueno, y la pinza esta supuestamente había que quitarla al cogerlo al lado, pero se me cayó esto para atrás. O sea, un fail total, os lo digo ya. Y bueno, y ahora sí, vamos a ver el resultado. ¡Guau! O sea, un truño, tal y como yo me lo imaginé. Pues esto es lo que hay, señoras. O sea, he hecho el amago de quedarse un pelín rizado por aquí. Como veis, esto se me ha quedado mejor, pero ya está. Conclusión, que mañana me cojo mi moño de siempre y ya estaría, ¿vale? Síganme para más consejos de mierda. ¡Stop! Madre mía, en serio. Qué periodo de tiempo más grande y yo con esto de lo de cuello. Nada, señoras, que no, que no, que esto es una caca. Y nada, lo que os he dicho, que los cuatro euros que me he costado, pues es la pinza, que es buenísima, y los coleteros de Barbie. ¡Ya está! Buenas noches, mañana sigo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poquito chop para deciros que bueno, Dante lleva malito desde el viernes por la tarde. Hoy es lunes, no he ido al cole lógicamente. Y nada, tengo al papi trabajando de noche y bueno, es que esto no sale de una para otra. O sea, es heavy. Pero bueno, yo creo que ya esta semana termina, creo, con el turno de noche, ¿vale? Y podamos tener un turno normal. Es que, o sea, teniendo un niño de turno de noche, yo no sé cómo lo hacéis, ¿eh? Los que lo tengáis, yo no sé cómo lo hacéis porque esto es... En fin. El padre tiene que dormir de día, el niño está malo, no está yendo al cole. Claro, mantén tú a tu hijo en casa sin hacer ruido para que el padre pueda dormir. En fin, historias varias. Hemos ido esta mañana a coger cita al médico, nos han dado pediatra para mañana. Porque como os he dicho, lleva tres días con fiebre. O sea, que ya lo veo un poquito heavy. Y bueno, yo de esta guisa, con esta cara y tal, pues he estado en casa. Aprovecho para recoger un poco. Quiero hacer un review de todo lo que me compré en rebajas para ver que me quedo, que devuelvo. No quiero quedarme nada que luego no vaya a usar. Porque después me arrepiento muchísimo y es dinero que al final he desperdiciado. Y no me lo quiero permitir porque creo que ya a estas alturas sé bastante bien lo que poner y lo que no. Y nada, pues voy a coger el pijama para el gordi que se están duchando. En media horita tengo un curso online de marketing, a ver qué tal. Y nada, voy a hacer el curso, cenamos, papel a trabajar y nosotros a la cama. Buenos días por la mañana. Bueno, Dante sigue malito, ¿vale? Esta noche bien, ha dormido el tirón y genial. Pero se acaba de levantar diciéndome que le duele el oído. Y justo tenemos pediatra hoy a las doce. Así que por favor a ver qué nos dicen y a ver qué nos mandan para que ya se ponga bien del todo. Llevamos así desde el viernes. Amor, no se puede tratar porque mira. ¿Qué, Emma? ¡Oh, está súper encendido y quema! A ver el huevo, ¿cómo está? ¿Está haciéndose ya? ¿Cómo chocamos cafelito? ¡Chin, chin! ¡Qué rico te sale el café! Si te toca el pan de trocito, me llevo esto y te traigo un cuchillo. Gracias. Me ha traído solo el cuchillo, ¿te has llevado el tenedor? ¡Ah, sí! ¡Claro, no está! ¡No, no, no, el tenedor es sucia! ¡Vale! ¡Ah, vale! ¡Te me he olvidado traer el plato! ¡Ay, otra vez, no! ¿Pero otra? ¡Otra vez, no te tomas! ¡Ahora, yo vuelvo! ¡Vale, no puedo comer todavía, ok! ¡Ya podemos comer! ¡Bien! ¡Qué rica está la comida de la Yaya! Bueno, señoras, ya en casa, hemos ido al médico, ya me llevo a casa de mi madre, Dante ha estado comiendo allí porque le encanta cómo cocina la abuela. ¿Y qué nos ha dicho la peatra? Que Dante tiene mocos hasta en el cerebro. O sea, que tiene el oído normal que le duela porque tiene muchísimo moco, tiene moco por todas partes, conclusión, y nos ha mandado antibióticos, ibuprofeno. Así que nada, súper guay, va a ser una semana fantástica y maravillosa porque todos los planes que tenía pues ya los empiezo a anular así. Para empezar, mañana me quedo sin gimnasio porque, claro, tengo que cuidarlo a él y cada ocho horas necesita la medicación. A ver qué tal, porque hasta esta mañana seguía con fiebre. En fin, la vida madre. Bueno, mirad lo que me ha llegado, esta cajita de maquillaje de Mesauda Milano. Con todas las tonalidades de la nueva sombra Galactic Shadow de la marca. Y mirad qué tonos más bonitos. Lo estoy flipando, mirad este de aquí, que es como un bronce, me parece súper, súper bonito. Y bueno, lo vais a ver cómo quedan todos, ¿vale? Porque mirad lo que me he hecho en la mano para que veáis una pequeña review de cómo son los colores. Yo lo estoy flipando. Por cierto, tengo que deciros que la semana pasada me hice el jueves el tratamiento del IFU, ¿vale? Que eran las corrientes eléctricas en la cara y tal para el rejuvenecimiento facial. O sea, no noto un cambio drástico desde el tratamiento, sino que me veo bien porque yo me cuido todos los días y me hago mi rutina. Yo os iré contando, me dijeron que hasta un mes podía estar los resultados. Entonces, no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a esperar. Pero lo que sí que os quería contar es que me duele toda la cara. O sea, yo me voy tocando y me duele como si tuviera cardenales por toda la cara. O sea, me duele todo, sobre todo aquí. Aquí es donde más me duele, que si me toco fuerte me duele muchísimo. Normal, porque ya me dijeron que es que eran unas corrientes muy fuertes, ¿vale? Por lo tanto, es normal. Seguiré contando, pero que ahora mismo eso deciros que me duele mucho toda la cara. Hola, cerditos, sé que estás ahí, déjame entrar. Pues soparé, soparé, esta casa derribaré. ¿Debazos? La madera, sí, son litones de madera. ¿Qué quieres comer? Nos respondieron. Los tres cerditos que habían vencido al lobo los que le dieron con alguien. Los rincolos dados de cuentas acabaron. Y nos vamos a dormir. Buenos días, señoras. Este vlog lo voy a bautizar como el día de la marmota, ¿vale? Hoy es miércoles, como os dije, no he ido al gym. Tenía pensado hacer algo en casa, pero es que ahora tengo al papi malo. O sea, se nos ha unido el padre en la malura. Tengo a Dante exigiéndome jugar porque está súper aburrido. Ya no sabe qué hacer desde el viernes en casa. Hemos probado a salir, a dar paseos y tal. Y bueno, negativo porque se pone súper penoso, se cansa un montón. Es como mamá no quiere ir a casa, mamá coge mi brazo, mamá estoy cansada, mamá quiero dormir. Entonces, negativo. Yo así no salgo con él. Y luego, aparte, que no quiero que se ponga peor. Y está haciendo bastante frío. Así que nada, amigas, este vlog va a ser súper interesante. O sea, os va a encantar. De verdad. Yo solo espero que en el fin te vaya cambiando la cosa. Porque me apetece muchísimo cambiar el plan, de verdad lo digo. Y esto es lo que hay. Ya tengo al padre acostado con dolor de cabeza terrible. Al bollo con infección de oído. Y nada, aquí vamos. Déjame suerte. Bienvenidos a otro día más de la marmota. En el que acabo de ir al centro de salud porque ahora la que se está poniendo malita soy yo. Y es que claro, entre todos me habrán pegado lo malos que están. Mirad qué cara. Y nada, pues que os digo que aparte he ido a pedir cita al ginecólogo. Porque efectivamente hace muchísimo que no voy. No puede ser. Acabo de ir a recoger un paquetito de Adidas. Que no llevo una nueva zapa. Así que rezo porque me queden bien. Bueno señoras, ahora sí que sí os voy a hacer el unboxing de Adidas. Están muy de moda las Gacel. Ya sabéis, las Gacel, las Samba y tal. Y yo es como que tío, veo que todo el mundo lleva algo y entonces menos me gusta. Porque es como de verdad con la de modelos que hay todo el mundo tiene que llevar lo mismo. Entonces yo pensando en la moda y adaptándome un poco a el modelo que se lleva pero que a mí me guste de verdad. Me he cogido estas. Ahora también os digo otra cosa. Estaban agotadísimas. Bueno, no sé si me van a quedar bien porque me he cogido una talla más. Ponía que te cogieras una talla más porque te llevan pequeñas. Y aquí están señoras porque sí que me parecen muy chulas. Son el modelo Busnitz Vulcan 2. Y bueno, las veo muy chulas. Las veo muy chulas. Ahora otra cosa señoras es que me queden bien. Y además yo las he cogido en un color que efectivamente me vayan a ir con mi tonalidad de vestimenta. Buenas noches señoras. Bueno, prácticamente ya está terminado el día. Mañana es viernes, no me lo creo. O sea, quiero salir de casa, ¿vale? Diario de una madre que lleva sin salir de casa desde el viernes. Estoy petando. No he ido al gym. No he ido a darme una vuelta. No he ido a tomarme un café. No he ido a desconectar un poco conmigo misma. Todo el día en la casa. Desde el viernes con el niño y el padre. El padre malo, malísimo que le dé a trabajar. Y Dante que ya está mejor pero mañana es viernes y va a seguir sin ir al cole porque quiero que esté 100% recuperado. No quiero que vaya al cole y coja otra cosa y se la traiga de vuelta a casa con las defensas súper bajas que tiene que tener ahora. Así que nada amigas, esta es mi vida. Seguimos con el día de la marmota en bucle, ¿vale? Vamos a cenar y a dormir. O sea, es que encima, no sé si os pasa a vosotras, pero yo digo, tío, si no estoy saliendo. Ni estoy madrugando. Digo, ¿cómo puede ser que llegue a estas horas y esté reventada? Y me acuesta y no me levante mañana hasta las 9. O sea, yo creo, en serio os lo digo, que esto ha sido un break de cole y de todo para que yo también pueda descansar. Ha sido como el destino, ¿vale? En serio os lo digo. Para tener un break de cole, de madrugar todos los días, de este ritmo frenético. Y es como si el destino hubiera dicho, todos malos y todos en casa porque necesitáis parar el ritmo. Cuando estamos a punto de petar, el guapo te dice, amiga, tienes que parar. ¡Qué chulo! ¡Pero cuando tenemos dos! Bueno, señoras, increíble, pero cierto. Vale, hemos salido de casa después de todas las semanas. Voy estrenando jersey de las rebajas de Zara a ver si consigo haceros un haul. Y lo reúno todo, que tengo paquetes por recoger. Y nada, pues estamos en la calle. Y nada, pues estamos en la calle. Mira, ¿cómo te vas a poner, amiga? ¡Qué barbaridad! Definición de tu hijo lleva una semana sin salir de casa. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Suscríbete! 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 Mi niño es reventado, que no ha dormido siesta, no puede más. Así que nada, nos vamos para la casa, hemos echado un día muy bueno. Y mi niño se lo ha pasado súper bien en la tirolina. No, no me importa, pipi, pipi, porque llevo torta, pipi, pipi. Ya no cantamos más. Porque si no me guardemos locos, ya no estamos calladitos, porque si no podemos ver locos. Y allá se le va la pinza y entonces estamos listos. En el toche de mamá. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Bien. Antes, tío. No, me voy a tomar y yo todas. Todas tú, no sé yo eso. Esta noche no cena nadie, señores. Entre el almuerzo y la tarta que esta noche no cena nadie. ¡Ay, qué pintón! ¡Ay, qué pintón! ¡Ay, qué pintón! Por este lado. Por este lado. Sí. Tira fuerte para arriba. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No. 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 Bueno, hoy es sábado, volvemos a estar en casita. No queríamos tampoco vernos muy arriba con el tema de la calle, ¿vale? Porque estamos todos ya prácticamente buenos, pero tampoco queremos ilusionarnos mucho, ¿vale? Nada, imagino que ya esta semana que viene volvemos a la rutina, todo como siempre. El papi ya está bien, yo he estado mal, pero mucho menos que ellos. Y nada, pues es un sábado muy relax, Dante está viendo Cars. Estamos todos muy tranquilos, vamos a brindar. Y bueno, aquí se va a quedar el vlog de esta semana. Lo siento muchísimo por la monotonía del vídeo, el monotema y el bucle constante que ha sido este vlog. Pero también creo que es una moraleja bastante buena. Esto también existe en la vida, o sea, también hay días malos y semanas malas. Y no siempre va a ser todo como nos gustaría. No ha habido eventos, no ha habido cena, no ha habido cosas chulas. No se ha enseñado ropa, no se ha enseñado miedo de tiendas, no se ha mostrado una rutina constante. Esto también existe, señoras. Este vlog yo creo que ha sido la muestra total de la vida madre. De lo que es tener que cuidar, el rol de cuidar que tan invisibilizado está. Porque yo, por ejemplo, esta semana he tenido que cuidar de mi hijo y de mi marido, ¿vale? De los dos. Y estando prácticamente ya mala. Y eso nadie nos lo agradece porque es como una función que tenemos que hacer las mujeres. Y es así. Está tan asimilado por la sociedad que nadie nos va a decir nunca gracias por estar ahí y gracias por cuidando. He tenido toda esta semana mis amigas, por supuesto, dándome ánimos y apoyo. Y muchísima ayuda, sobre todo apoyo psicológico. Diciéndome que bueno, que lo estoy haciendo súper bien. Que venga ánimo, que ya iban pasando los días y que cada vez iba a ir todo mejor, lógicamente. Esta ha sido mi semana, ¿vale? Bienvenidas a una semana normal en la vida madre. Que estas semanas también existen. Y yo creo que da igual que seas creadora de contenido y que seas lo que sea. O sea, estas semanas son realidad pura. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos, sí que sí, la semana que viene con más variedad de contenido. Tienes una genial semana. Nos vemos en el próximo vídeo.